¿Les preocupa que salga libre señora? ¿Les preocupa que Marijos de Gamboa salga libre? Que se haga todo conforme ley, la cosa que vaya como va en línea recta y que sea... Que no para 10 de mañana señora, únicamente pide que se haga justicia entonces... Nada más, justicia, que la señora se juzgue con cualquier ser humano... Zayda, preguntarle que hablamos de la manifestación, y ustedes te conocen bien, están más de cerca todavía ahí... ¿Qué opinión tienen de cómo van las cosas? ¿Tienen confianza en que...? Claro, tenemos confianza en que se va a hacer justicia, creo que todos los amigos y familiares hemos estado siempre unidos, hemos sido los que hemos estado apoyando todos los movimientos que se han hecho a favor de que se haga justicia para Luis... Y es lo único que pedimos, ¿no? ¿Están preocupados, le hago la misma pregunta, preocupados por los pasos que lleva el proceso, las cosas que se han enterado que han sucedido? ¿Preocupados? ¿Preocupados? No, porque tenemos confianza en la justicia, ¿no? Queremos esta vez confiar en que todo va a salir bien. Muy bien, Zayda. Este... Bueno, usted había anunciado que se van a instalar aquí hoy en la noche. Así es, vamos a estar aquí hasta mañana a esperar el veredicto. Muy bien. Así es. Lo único que nos está molestando mucho es que por causa de que estaba tatuado, se estén este... Aparte de que lo mató... Satanizando. Siga... Hablando. ...ensuciando su nombre, siga tratando de hacer que todo el mundo vea que el estar tatuado implica que sea un delincuente, y... Pues no es así, ¿no? Era una gran persona. ¿Esa es una campaña en contra de él que viene desde allá, desde Bucadarrío? ¿Sabías eso? Este sí. De hecho, pues desde que estaba en calidad de desconocido, se expresaron muy mal de él, por el simple hecho de que estaba tatuado. Pero, pues, quiero que vean que estamos unidos, que no por estar tatuados somos delincuentes, y mucho menos que eso les da el derecho de asesinarnos. ¿También están en desacuerdo en que quieran exhumar su cuerpo? No. No lo van a permitir, ¿verdad? No, no. No. Eso no. Estuvo demasiadas horas ahí, para que no le hayan hecho análisis. Ahorita. ¿Ha solicitado ustedes de alguna manera? Vemos que, bueno, el Ministerio Público les asiste como debe ser, conforme a la ley, y su abogado coadjuvante. Paralelamente, ¿se han solicitado ustedes de intervención de alguna de la Comisión de Derechos Humanos o algo? Porque, pues, obviamente, también tienen derechos en ese sentido. ¿La han solicitado ustedes, señora? ¿Se han solicitado? Pues... no. No. ¿No se han cercado a ellos, señora? No. No, porque... la justicia yo estoy fielmente... ¿Quién es ordenada aquí esta noche? Vamos a solicitárselo. Todos los amigos y familiares que se reunan. ¿Puede recordarme su nombre, señora? Lourdes López. Ahora, quiero hablar del diario que salió la señora Rosario Luna. ¿Quién es ella para que diga que miraron a mi hijo con ropa interior? ¿Quién es ella? ¿Conoció ella a mi hijo? ¿Y habla tan mal de él? ¿Qué opina usted de Notiver, señora, de que estén precisamente publicando ese tipo de cosas en contra de su hijo? Que hablan sin fundamento, no saben qué dicen. Que vean y busquen bien las cosas como son. Que no hablen por hablar. Que no difamen. Claro. Que respeten a mi hijo, por favor, y a la familia que nos duele. ¿Qué le dice usted al dueño de Notiver, que también es padre? ¿Qué le dice usted? Si fuera su hijo, ¿qué haría él en este caso? Que piense. Si él tiene hijos, que se pongan en mi lugar. ¿En el caso de los Yones, qué le diría? ¿También son padres, señora? También lo mismo. O sea, a todos. Piensen, pónganse en mi lugar como madre, en la de mi familia. ¿Qué se siente cuando lee uno cosas que no viven atrás? Por favor. Que no los politicen. Claro. Son ustedes muy amables.